sí sí no pero agua pasada esto el adri se le ve bien embolsado lo mejor que no te han dejado comprar hay botellas de 50 centilitros pero sale el doble de caras que dos litros hasta media hora estamos por aquí del traque pero que no que vamos a otro sitio ya está pero es que no hay en otro sitio de la nevera en ningún sitio está la nevera excepta la gasolina en Miguel Angelo hay las ocasiones no vaya a ser que me lesiones y la policía me multe y me despione me destrocen no quieres sabes no 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 A la calle No, no se ve a Adri Lo quiero ver No, 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 no Que ya estamos en Semana Santa Que entra la diversión y los subidones arriba Bueno, aquí el fundador del país es... ¿Es el origen? ¿Es el origen? Nada, vale ¿Graciones de Karan? ¿Cuáles son? Yo creo que Isaac ganará por preso Lo que tiene que hacer Hugo es ganar un poquito más de peso Para golpear bien ¿Y quién crees que ganará entre Isaac, Hugo? Yo aposto más por Hugo Esto es una bajada, ¿no le vas a dar? ¡Puta madre! ¡Vamos! Fíjate tú Oye, tío, mira ¿Cómo estás ahora, mi madre? ¡Qué mal huele esto! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Ahí está ¿Qué mal huele esto? ¿Qué mal huele esto? ¿Qué mal huele esto?